Ahora me levanto de la cama con unas ganas de mandar a chupar a la mitad La de naturales me decía que yo no valía para esto y ahora tengo mi casita reformada Vamos a pasar ya, ya no hay canutitos en el cole, porque ahora tengo la botella en el minibar Ahora quieres que vaya a dar charla, ¿sabes quién va a dar la profe? Vamos a pasar, mira que yo lo intenté y cada vez que lo intentaba me costaba hasta trabajo Cojones y esfuerzo existe, amigo López, la fe me lo trajo No rajo de aquel que en su sueño es crecer, si vienes conmigo hasta te enseña un atajo Fue lo que no habló por esa boca que le dio de comer yo y le duele verme dentro del ajo Página afuera, la vi, me miro, encontramos la manera, fue como una conexión rara Y ahora no me mira la cara siquiera, no dieron las once, las doce y las mil Y ahora ya no nos damos ni un poco de pena, estos aguapasadas de algún mes de abril Y no el plato de clavos que trabamos de cera Hoy la vida me ayudó, hizo que supiese ver lo que es aguapasar y ya no tiene que volver Aguapasar, lo siento mi hermana, es aguapasar Es aguapasar, es agua que fe ya no va a regresar Por eso eres aguapasar, te di lo que tuve, no tengo pa' nada Las cosas del aguapasar, aguapasar 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 Te di lo que tuve, no tengo pa' nada Aguapasar Son tres años de fama nada más, se fue a adivinar Se fue a adivinar Se fue a adivinar Se fue a adivinar Se novedad, se mete en los hondos y no sabe nada La ola lo va a dejar atrás, tres años de fama nada más, se fue a adivinar Iba contigo ni nada, si tienes la nómina minimiza Tienes menos gente que en misa, todo va deprisa, colega, toque aterrizar El tiempo pasa, que miedo me da, no guardo tu número, aguapasar Ya nos conocimos y no pasa más na', no tenemos na' que aportar Aguapasar Uno de ese FDK, tiene firmado la revisa Para las redes me da, me da más pena que risa Con la edad que tengo y todo lo que yo tengo, créeme que podría vacilar Que poquitas cosas quedan por pagar y no te hablo de na' material No quiero visitar a través de un cristal, he vuelto más a tu menos avatar Escribo a morir, no tiro a matar, quise digerir y volví a vomitar Hoy la vida me ayudó, hizo que supiese ver Lo que es aguapasar, ya no tiene que volver Aguapasar, lo siento a mi hermano, eres Aguapasar Si es Aguapasar, es agua que fue y ya no va a regresar Por eso eres Aguapasar, te di lo que tuve, no tengo más nada Aguapasar 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 Es agua pasada Agua pasada